buenas tardes bienvenido al canal de la jefa de la cocina mi nombre es asmiris y hoy vamos a hacer una lasaña de rellena este la vamos a rellenar de jamón queso de mozzarella y usaremos estos productos para sazonar la carne molida porque también lleva carne molida a que presente queso rallado de mozzarella aceite de oliva with a beso en esta es la salsa que usaban usaremos para la lasaña y también usaremos a lips acetuna de caparra para lo que no entiendan a lips aquí están los nudos de lasañas cocinándose ya casi están esta es la siguiente parte este es el pedazo de lasaña y yo ahora lo voy a rellenar para luego hacerlo estilo lasaña de rellena como pueden ver así lo rellene de jamón y queso mozzarella así lo enrollé así quedan todos los lasañas enrollado y ahora voy a hacer mi próximo procedimiento que es voy a hacer una carne que vamos a poner arriba pero yo le enseño el proceso bye aquí estoy haciendo la carne molida para ponerle arriba a la lasaña rellena así quedó la carne después que esté cocinó ahora yo la voy a echar arriba de los duros que están relleno y le pondré que es y luego para el horno aquí está el proceso con la carne arriba le pondremos queso para luego ponerlo en el horno por unos 10 minutos o hasta que el queso se derrita y aquí está ya con su queso por encimita ahora yo le pongo un chín de queso parmesan y en el horno este es el producto final y ahora voy a servir para hacer que mi hijo jayran lo apruebe y ahora vamos a probar y ahora vamos a probar use the fork como es esto deliciosa y yo me he leido mejor pues buen apete ¡Suscríbete al canal!